Estamos en vivo y en directo en el aire. Bienvenidos, buenas tardes, bien hallados o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000 y aquí estamos un día más. Hoy vamos a hablar de esto que es muy importante, cómo amar tus pérdidas, nuestras pérdidas. Es algo muy importante. Voy a proceder a compartir la publicación, es lo primero que voy a hacer. Os animo a que hagáis lo mismo para que más gente se pueda beneficiar de estas sesiones. Son completamente gratuitas y ni siquiera hace falta ser cliente de TIC1000, cosa que me parece bastante honrada. Muy bien, voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque esto es algo que nos diferencia del resto. Nosotros avisamos y explicamos y sabemos que operar CFDs, Forex, cualquier tipo de trading es especulativo y es de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestos a asumir esos riesgos a la hora de operar. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni nada. Es meramente educacional, ¿vale? Muy bien, muy bien. Voy a proceder a saludar a la familia Trader. Buenas tardes, buenos días. Oscar, Freddy, Kiko, hola, 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 Oscar. Aquí estamos. Ángel, hola, ¿cómo estás? Orlando, Carlos Valverde, mi tocayo doble. Tengo un doble, gente secreto, en Argentina. Hansu, hello. Ángel tiene una pregunta, por favor dispara. Hola, hola, Kiko. ¿Qué tal estás? Freddy, Teresa, Rafael, Fernando. Un abrazo. Napo, etcétera, etcétera, etcétera. Octavio, vale, vale, vale. Rafael, Santiago, Rey, Esther. Buenas, soy la pesada de las fotos de bar. Sorry. Ah, vale, vale, vale. Ya sé quién eres, Esther. Ya sé quién eres, ya sé quién eres, que estabas ahí en primera fila con el iPad, haciendo fotos de todo. Ay, ay, ay. Ahora sí, Esther, ya sé quién eres. Bienvenida, me alegra mucho verte por aquí y que estés con nosotros, como siempre, aprendiendo. Estabas esta mañana o ayer y digo, no sé quién es Esther. Hola, Nico, ¿qué tal? Hoy sí que no me lo pierdo. Saludos desde Argentina. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal, Fernando? Bien. Ángel tenía una pregunta, que la haga. Vale, hoy voy a hablar de una cosa. A ver un momento, qué tan cierto es que van a cambiar los apalancamientos en Europa de 1 a 30, Ángel. Pues es cierto, cierto, como que ha salido el sol hoy, por lo menos aquí, en Europa. Es cierto, Ángel. Sí, es cierto. Lo van a bajar el mes que viene. Y bueno, ya hemos hablado alguna vez. Se puede aplicar para un apalancamiento mayor, si eres profesional. Y ahora no voy a hablar del tema, pero bueno. Hoy voy a hablar de una cosa importante. Vamos a mezclar un poco de todo. Técnico, psicología, un poco de todo y de algo importante. ¿Cómo amar nuestras pérdidas? ¿Vale? Esto es un tema que no vende libros, que no es glamuroso, que nadie habla de este tema y que siempre es como un paria, ¿no? Como que se rechaza. Es un tema que está como rechazado, como relegado a nada, a los perdedores ahí fuera. Nada, no hay nada que aprender de ellos. Si eres un perdedor, eres lo peor. Si tal, es como un apestado, las pérdidas en la sociedad. Entonces vamos a hablar de esto hoy, de este tema. Un tema serio, importante y que hay que trabajar mucho, muy importante. Yo voy a hablar de experiencias mías, voy a daros alguna idea y me gustaría compartir con vosotros también, si queréis compartir alguna pérdida o alguna cosa o lo que sea, para hablar de este tema, de las pérdidas. ¿Vale? Una duda, Carlos. Dice Nico, Tickmill en Argentina anda perfecto. Que yo sepa, sí. Que yo sepa, no hay ningún problema, Nico. ¿Vale? Ángel dice, pero con ese apalancamiento es muy alto el riesgo por el retorno sobre inversión. Al revés, Ángel, es menos riesgo que antes. Antes había más apalancamiento. Había más. Ahora hay menos. Entonces hay menos riesgo. ¿Vale? Bueno, pues no lo sé, Ángel. La verdad que hoy toca hablar de las pérdidas. No voy a hablar del apalancamiento, pero si queréis puedo hacer un día... Sí, Fernando, quedará grabado. Si queréis un día puedo hacer una sesión sobre este tema. ¿Vale? Sobre el tema del apalancamiento y demás. Hoy no, Ángel. Hoy vamos a hablar de cómo amar nuestras pérdidas. Muy importante que lo que os digo, que no es un tema glamuroso, ¿vale? Para nada. No vende libros, no vende cursos, ¿verdad? La gente solo habla de ganar, 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 ganar. Y esto no es así, ¿vale? Dice Rafael, hoy he tenido cuatro entradas, una mala y tres buenas, y siento que mi curva de aprendizaje cada día mejora. Claro está que acá aprendo y mejoro mi operativa. Muy bien. Vale, lo primero es que vamos a hablar de esto, ¿vale? Es muy importante. Gracias, Ángel, por la comprensión. Es muy importante... Hola, Juan, bienvenido. Y Mijail también. Es muy importante que debemos de cambiar la definición de pérdida por coste, ¿de acuerdo? En el trading. Es decir, perder es el coste de hacer negocios. Se tiene que ver como un coste, ¿de acuerdo? No como una pérdida como cuando alguien pierde algo, porque el problema es que asociamos, asociamos... Hola, Hansu. Un saludo. ¿Qué tal, Carlos? Este tema lo ando esperando con honras. Pues es muy importante, Marx. Vamos a hablar de las pérdidas. Como he dicho, no es glamuroso ni vende libros, pero es muy importante. Lo primero que debemos hacer, yo creo, muy importante es cambiar la definición de una pérdida, ¿vale? Porque al cambiar la definición, las palabras son muy importantes. Las palabras tienen un efecto en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, porque por cada palabra nosotros tenemos asociadas unas vivencias, unas emociones, unas energías mentales que nos afectan y nos sacan unos sentimientos u otros sentimientos dependiendo de una palabra, ¿no? Gracias, Joaquín. Un saludo. Entonces, si nosotros vivimos en una sociedad en la cual perder es como eso, eres un paria, ¿no? Que de pequeño has tenido un mal día o has perdido algún ser querido o has perdido algo importante o perdiste tu muñeca cuando eras niña, yo que sé, cualquier chorrada, ¿no? Que te generó un gran trauma, perder un trabajo, perder un familiar, perder una casa, perder lo que sea, pues eso ya es una herida, herida que tienes ahí y ya esa herida de pérdida ya es fácil que te salga cuando perdamos en el trading, a la hora de perder en el trading, ¿vale? Entonces es importante, esto va a depender de cada persona, cada persona tiene asociadas unas vivencias a esa palabra, pero lo primero que debemos hacer desde mi punto de vista es, desde ya, yo he puesto ese título, pero claro, no iba a poner cómo amar tus costes en el trading, porque si no la gente no lo iba a entender, pero desde ya, hay que cambiarlo por coste, por coste, siempre y cuando sea el coste del plan, ¿vale? Y aquí hoy vamos a trabajar juntos también todo esto. Un coste planeado, es decir, ese coste tiene que estar en el plan, es decir, que sea con riesgo medido, que la operación está en el plan, riesgo medido y riesgo aceptado, que eso también es importante, no siempre se arriesga. No siempre que uno hace una operación y pone el stop loss, piensa en, bueno, si va a mi contra, estoy tranquilo, ¿no? Lo acepto, ¿no? Muchas veces ponemos la operación, ponemos el stop loss, pero no aceptamos la posibilidad de que no salga stop loss. Y es una posibilidad, por cada operación, pues hay dos posibilidades, que salga ganadora o que salga perdedora, ¿vale? Entonces, claro, hay que aceptar eso. Cambiar la definición por coste es muy importante, siempre y cuando yo esté siguiendo el plan. En el momento en el que no esté siguiendo el plan, entonces ya no es coste, ya es gambling, ya es azar, ya es jugar, ya es cualquier otra cosa, se le puede poner cualquier otra cosa, justicia divina, aleatoriedad, lo que sea. Pero si está en el plan, si es un coste planeado, que yo he identificado que mi sistema es ganador y aquí hay una operación que me merece la pena, la voy a coger, acepto el riesgo, si me hace stop loss. Tengo que decir, bueno, pues este ha sido el coste, ¿de cuánto me va a costar a mí saber si esta operación va a funcionar? Esperad un momento, antes de pasar esto, también es importante esta pregunta, que a mí me gusta mucho hacérmela también. Un momento, aquí, bueno, la pongo aquí abajo. ¿Cuánto me va a costar saber si esta operación va a funcionar? Me va a costar X euros, ¿vale? Lo acepto. Y entonces disparas. ¿Vale? Pero esa es la pregunta que te tienes que hacer en realidad. ¿Cuánto me va a costar saber si esta operación va a funcionar? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Vale? Pues voy a aceptarlo, porque creo que la operación merece la pena. ¿Por qué creo que merece la pena? Porque he analizado el plan, el mercado, tengo un sistema y he visto que merece la pena. Entonces es muy importante, ¿vale? Hola Olmos, dice, gracias por los directos en vivo. Gracias Olmos. Un saludo. Muy bien Nico, ¿qué tal? Bien. Justicia divina, el karma del mercado, cuando está fuera del plan. Exacto. Gergar dice, buenos días Carlos Traders. Este tema es parte aguas de los negocios. Es el parte aguas de los negocios. Es muy importante. Un saludo Gonzalo. Es muy, muy importante este tema. Como he dicho, no vende libros, no vende cursos, pero cuando veáis a alguien en serio de verdad que se pone a hablar sobre esto es porque de verdad se lo toma en serio. Y esto es muy importante. ¿Vale? Muchas veces también la gente me pregunta, Carlos, ¿y tú cuánto ganas? ¿Y cuánto vas a ganar? ¿Y cuánto ganas al mes? ¿O qué puedo ganar? Y yo le digo, mira, la respuesta no es cuánto puedes ganar. La respuesta es cuánto estás dispuesto a arriesgar. Si estás dispuesto a arriesgar mucho, entonces podrás ganar mucho. Si arriesgas poco, ganarás poco. Es ley de vida. Es así como es. ¿Vale? Es importante hablar de esto. Muy importante. Y yo ahora os voy a comentar un par de cosas antes de continuar interesantes de tema de la sociedad y demás. Por ejemplo, hola Julius, un saludo. En Japón, si aquí alguien de nosotros abre una empresa, un negocio y le va mal, y pierde, y cierra, y se va en bancarrota, la próxima vez que vas al banco a pedir un préstamo para abrir otro negocio, ¿qué pensáis? ¿Que eso te da puntos o te quita puntos cara al banco? ¿Qué pensáis? ¿Que el banco tendrá más probabilidades de darte el préstamo o menos? Si ya habéis perdido un negocio anterior y ya habéis quebrado un negocio. ¿Qué pensáis? Estoy hablando de Japón. ¿Vale? ¿Qué pensáis? Ni te arrimes, dice Oscar. Menos, menos. ¿Pensáis que menos, no? Que no te lo da, ¿no? Que ya como que has perdido ya y te dicen ya nada, ¿no? Ni te arrimes, dice Oscar. Menos rey, dice. Hola Kevin, ¿qué tal? Voy a dejar un poco de tiempo a que la gente también vaya respondiendo. ¿Qué pensáis? ¿Que te lo dan o que no te lo dan? Abro un negocio, quiebro, me va mal, he perdido, intento abrir otro, voy al banco a pedir un préstamo. Manuel dice que buena. Brian dice que sí. Joaquín dice, en Japón yo creo que más. Indica que eres un emprendedor y que no tienes miedo al fracaso. Santiago dice que saltan las alarmas en el banco. Que si por la experiencia, dice Nico, Fernando dice que no lo dan. No, en España, en España no seguro, dice Oscar. Claro, es que estoy hablando de Japón, estoy matizando, lo he dicho al principio. Bueno, pues resulta que en Japón, si tú vas al banco o pides un préstamo después de haber quebrado una empresa, tienes más posibilidades de que te lo den el segundo, ¿vale? Tienes más posibilidades de que te den un préstamo el segundo. ¿Por qué? Porque cara al banquero, cara a la empresa, cara al banco, o sea, él te va a decir, hostia, este tío, arriesgado, le ha salido mal, no pasa nada, oye, este tío ya sabe algo, por lo menos sabe cómo no hacerlo. Esa persona ya sabe cómo no hacerlo. Obviamente te van a hacer un test de rating de riesgo, van a ver tu historial, van a ver con quién lo avalas, etc. Pero tienes más puntos que si no has quebrado nunca ningún negocio. Es lógico, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Estás dando una segunda oportunidad a una persona que ya ha pasado por eso, que ya tiene experiencia en perder, en quebrar, en cómo montar un negocio, y aunque vaya mal, eso es experiencia, ¿vale? Por eso Japón va como va, y España va como va, ¿vale? Te lo dan, claro que te lo dan, Olmos, exacto. Obviamente tendrás que llevar un business plan, un plan de negocio, etc., etc. ¿Vale? Freddy dice, si lo avalas con tu casa, te lo dan para luego quedarse con tu casa. Te lo dan, gracias José, igualmente, un abrazo. Te lo dan, te lo dan, porque tienes más puntos, tienes más experiencia, tienes más conocimiento, has pasado por eso. Sabes lo que es eso, lo has intentado, al menos una vez. Sin embargo, el que va de primeras, pues tiene menos puntos, porque es un novato, un neófito, es una persona nueva, que nunca ha quebrado ningún negocio, que no sabe lo que es llevar un negocio. Que una cosa es el papel, y luego es el día a día, ¿no? Del business, del negocio. Entonces esto es una cosa importante a tener en cuenta, que la sociedad debe de cambiar. En Estados Unidos es un poco 50-50, es como mitad-mitad, depende del banco, depende de... Pero también se valora más la pérdida. La pérdida la gente la lleva como con la cabeza bien alta. Pues yo he quebrado un negocio y no tengo ningún problema, y lo lleva con la cabeza alta. Como diciendo, mira, al menos lo he intentado. Si no lo intentas, al menos nunca lo vas a saber si lo vas a conseguir. Entonces, sin embargo, en España, en Europa, aquí, llevamos otra mentalidad, otra mentalidad. Perder es como... Ay, he perdido, pobrecito, eres un paria, un apestado, ¿no? Entonces, claro, así nos va. Así nos va. Luego llega cualquier otra persona que no tiene ni idea, pide un préstamo, se lo dan, quiebra, el tío se da cuenta de por qué le ha ido mal la empresa y quiere intentarlo de nuevo, y ya no le dan el préstamo. Se va a otro país, se monta la empresa en otro país, la segunda, le va de lujo, y ya aquí nos quedamos con cara de tontos. ¿Por qué? Porque no hemos apoyado a esa gente que pierde, que también es parte del negocio, es parte de la vida. ¿Vale? Entonces, muy importante. Hola, Jerónimo, un saludo. Ya empieza el frío, ¿no? En Brasil. ¿Vale? Entonces, para que penséis en eso, joder, que cómo cambia la definición, cómo es de importante eso para el banco, para que un banco tenga en cuenta que si ya has quebrado un negocio anterior, por lo menos en Japón, vas a tener más puntos para que te den el aval, para que te avalen para un segundo negocio. Importante, ¿vale? Muy importante pensar de esa forma. ¿Vale? Vale. Continuamos. Esto es muy, muy importante hablar de esto. Voy a hablar de esto solo dos minutos y ahora continúo a la siguiente slide. Cinco minutos. Después de escribir un plan y operar durante un tiempo, en demo, en real, me da igual, el plan nos generará un resultado, como yo hice el otro día. Ya os acordáis que escribí unas reglas. Si yo tengo, he visto que después de 10 o 20 operaciones o lo que sea, tengo un ratio de acierto del 60%, que está muy bien, y cuando gano, gano tres veces lo que he arriesgado, 3 a 1, un riesgo-beneficio, un ratio de 3 a 1, es un sistema ganador. Pues matemáticamente es ganador, está claro, ya lo estáis viendo. Aciertas el 60% y ganas de 1 a 3. O sea, es un buen sistema. Este es un muy buen sistema. Es un sistema ganador. ¿Vale? Ahora comento lo que estáis... Ahora respondo a eso, que estáis poniendo cosas interesantes. Esto es un sistema ganador. Entonces, una vez que yo ya tengo esto identificado, obviamente esto requiere un estudio, requiere un esfuerzo, requiere un tiempo. No vas a llegar y de repente tener estos números de la noche a la mañana. Pero se puede tener estos números. ¿Vale? Si yo hago 10 operaciones, arriesgando siempre lo mismo. Pierdo 4 por 10, pierdo 40 euros. Gano 6 por 30, porque es 3 a 1, el take profit. Siempre lo pongo tres veces mi stop loss. Gano 180, resultado final 120 después de las 10 operaciones. Si yo divido las 120 euros que he ganado dividido entre 10 operaciones, me da una media de 12 euros por operación. Bueno, entonces estoy ganando dinero en todas las operaciones. Lo expliqué el otro día. Lo vuelvo a explicar otra vez para dejarlo un poco claro, porque vi que había un chico que no se enteró bien. Y voy a pasar sobre esto un momentito. Entonces, si yo sé que tengo un sistema ganador y estoy haciendo trading y ya sé que mi sistema es ganador... Voy a abrir la pizarra un momentito. Todas las pérdidas son lo que yo llamo un test de disciplina. Es un test de disciplina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que el mercado está haciendo es viendo a ver si realmente eres disciplinado. Lo suficientemente disciplinado como para seguir el plan en momentos en los cuales no funciona. En los cuales no es que no funcione, sino que el coste que te toca pagar en ese momento. ¿Vale? Supongamos que yo tengo la curva de capital aquí. Ya sabéis que puedes graficarlo, ¿no? Puedes graficar la curva como el que grafica un gráfico. Y se puede ver el resultado. ¿Vale? Es importante esto. Y yo empiezo a operar y me va un poquito bien, me va un poquito bien. Ya he hecho mi análisis y he visto que gano unas pocas, que pierdo otras pocas. Y me da unos números, como hemos visto aquí en el PowerPoint. Me da estos números. Cuando me toca la sesión, ahora que me dices, ahora me toca otra vez subir y ahora me toca la bajada. Y me toca y estoy perdiendo. Estoy bajando. Esto es mi dinero. Está perdiendo valor. Estoy perdiendo valor en la cuenta. Pero es un coste que yo necesito cubrir. Pagar. Porque ya sé que esto está en positivo. Yo ya sé que esto gana dinero. El sistema. ¿Vale? Entonces, esto es un test de disciplina del mercado. Esto que está haciendo aquí el... Estos son test de disciplina. El mercado me está diciendo, vamos a ver si este chico tiene el coraje y la disciplina de seguir el plan, de tener la fe en su plan, en su trabajo, en su estudio, incluso en una zona, en una época que te toca pagar, que te toca perder. Si ahí dejas de operar, si te enfadas, si arriesgas demasiado, entonces ahí ya sí que... Mal. Ahí ya pierdes o ya te vuelves loco, lo que sea. Si aguantas, sigues con tu riesgo fino, poquito, tranquilito, y de repente empiezas a enganchar otra vez las ganancias, otra vez vuelves a tener otra época y haces un nuevo máximo y subes la cuenta y la vas subiendo. Y tu cuenta es una tendencia alcista. Y otra vez, te llegará otra vez otro test de disciplina más adelante, que el mercado te va a hacer, porque vas a tener otra racha de pérdidas. Entonces hay que controlarla, hay que estar frío, no arriesgar demasiado, seguir con el plan, dejarlo cuando hayas perdido X, volver al día siguiente... Todo esto es psicológico, son test de disciplina. Si tú lo dejas ahí o arriesgas demasiado, ¡pam! Fuera. Ese día te vas fuera. Si lo dejas y te olvidas de operar y luego vuelves y miras, supongamos que dejas de operar, por lo que sea, y luego lo miras, ahí justo era cuando otra vez tu sistema iba a funcionar. Entonces tienes que estar contento, concentrado y diciendo, bueno, pues cuanto más esté perdiendo aquí, el siguiente trade ganador está cerca de la esquina. O sea, tiene que estar a la vuelta de la esquina, porque estadísticamente, estadísticamente está el foco llamándome atención. Quiere un poco de cariño el foco también. Venga, bonito. Que tú iluminas mi vida. Vale. Estadísticamente, claro, tienes que pensar y decir, bueno, la ganadora está a la vuelta de la esquina, porque yo ya lo he visto, ya lo sé, lo he estudiado, sé que es ganador el sistema. Obviamente hay que apuntar también el número máximo de pérdidas consecutivas que ha habido, el número máximo de ganancias consecutivas, para tener algunos datos. Muy importante, ¿vale? Muy, muy importante esto. Julius dice, eso, Carlos, es cuestión de mentalidad que respalda la economía de una nación. Así es, Julius. Los japoneses en eso son súper disciplinados, súper rectos, súper duros y muy trabajadores. Ya sabéis cómo es la huelga a la japonesa, ¿no? Trabajar más todavía. Joaquín dice, se considera un fracaso, recuerdo en un programa de Estados Unidos, creo que en el MIT, un español comentó que el fracaso es parte del éxito. Era el MIT, para quien no lo sepa, que busque en internet, el Massachusetts Institute of Technology. Sí, el MIT, que es un sitio donde las grandes mentes más brillantes, pues van ahí a estudiar. Hola, Arnold, hola, Marta, Rosa, ¿qué tal estáis? Buenas tardes a todos, bienvenidos, hola, David, hola, 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 hola. Entonces, claro, esto de llevar el fracaso hay que llevarlo por bandera, hay que abrazarlo, hay que amarlo, hay que quererlo, porque sabemos que es parte de la vida. Es muy importante. Entonces, estos test de disciplina, cuando se esté pasando, tenéis que decir, bueno, esto no es más que un test de disciplina, me toca drawdown, me toca esta temporada test de disciplina, obviamente hay que mantener la cabeza fría, y siempre y cuando que estas pérdidas y estos drawdowns sean parte del plan y parte del sistema. Si estoy perdiendo en plan porque ya hago otras tonterías, entonces no. Hola, Joshua, ¿qué tal estás? ¿vale? Muy importante, esto es muy importante, muy importante. ¿vale? Vale, continuamos. Antes de esto, vamos a hablar de un par de cosas también aquí importantes. Un segundo. Vale. Una cosa importante también que hay que entender desde mi punto de vista que es, yo lo he pensado mucho también, es lo siguiente, que esto es muy importante, ¿vale? Si tienes miedo a perder, arriesgas más. Pensarlo así de esa manera, arriesgas más. ¿vale? Es importante también no tener miedo, decir, mira, oye, yo no tengo miedo, da igual, si pierdo, pues pierdo, ¿vale? ¿Por qué? Porque arriesgas más, si tienes miedo a perder. Nico, son PowerPoint, son presentaciones, no los comparto, pero vamos, que en cuanto abras el vídeo otra vez, lo vuelves a ver y te lo apuntas. No los comparto, porque si no, no es porque no quiero, porque están aquí, están disponibles, los vais a ver en la grabación. Pero es por facilidad, porque si me pongo a enviar los PDFs a la gente, ya es que sea, se convierte esto en una locura. Nico, ¿vale? Pero los tienes en el vídeo, pones un papel, lo escribes. Entonces, si tienes miedo a perder, arriesgas más, arriesgas más. Es alucinante esto. Es alucinante porque, claro, como no quieres perder, fijaros el euro dólar, cómo ha sacado la comidita aquí arriba, ¿eh? Ay, cómo le gusta la comida, fijaros. Cómo ha sacado la comidita el euro dólar, ¿eh? Ojo. No ha perdonado, ¿eh? No ha perdonado y ha sacado ahí la comidita. Ha sacado el máximo en 17.50. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, de lo que hablo, de si tienes miedo a perder. Supongamos que yo ahora he comprado en la caja azul, por poner un ejemplo, he comprado un breakout, me he equivocado, llego tarde y he hecho una compra ahí. En la caja azul es un breakout, por lo que sea, vale, he comprado ahí. Y pongo un stop loss, no lo sé, aquí, por ejemplo, debajo del mínimo anterior, lo que sea, ¿vale? He comprado con mis mejores expectativas, con mi alegría, con energía, con buena onda, con buena ilusión, pero el mercado no se está comportando como yo esperaba. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora entro y digo, bueno, ay, qué pena, esto no va bien, no quiero perder, tengo miedo a la pérdida, es que no quiero perder. Vale, no quiero perder, venga, lo voy a bajar, porque así en algún momento esto luego se dará la vuelta y así ya pues no es una pérdida. Entonces, claro, voy a bajar mi stop, lo bajo un poquito y así pues ya, porque esto va para arriba, sí, seguro, esto va para arriba. Yo ya sé lo que va a pasar, sé que va a subir, lo sé, estoy totalmente seguro que va a subir, ¿no? Entonces, como yo ya sé lo que va a pasar, pues no tengo problema en bajar el stop. Si baja un poco más, como no he aceptado del todo esa pérdida, lo voy a poner aquí todavía. Voy a decir, venga, espérate, que lo voy a bajar un pelín más, espera, lo voy a poner aquí, ¿no? Y lo pongo debajo del mínimo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Yo he comprado en el cuadrado azul. Hola, Georgiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Te he visto entrar ahí en la sala. Y digo, vale, pues he ido poniendo, en un principio había arriesgado 30 pips, luego arriesgo 45, al final estoy arriesgando 72. ¿Por qué? Porque como tengo miedo a perder, tengo miedo a perder, estoy arriesgando más, ¿de acuerdo? Estoy arriesgando más, porque tengo miedo a la pérdida. Y al final, ¿sabéis lo que pasa en la vida? Que vuestros mayores miedos, nuestros mayores miedos, al final todo lo que hacemos para evitar una cosa, al final sucede. Cuanto más intentes evitar algo, al final sucede, porque estás dando energía a eso. Al final sucede. Es matemático, o sea, es que funciona como la gravedad. Entonces, claro, aquí como tienes miedo, no has aceptado la pérdida, tienes miedo a perder, dabas por hecho, porque tú ya sabías que esto iba a subir, lo sabía, yo lo sé, lo sé. Estoy seguro que va a subir. Entonces, como estoy seguro de que va a subir, no acepto la pérdida. Cuando pongo la operación, voy bajando el stop, y al final, el mercado baja hasta aquí, y resulta que pierdo 60 puntos, cuando mi riesgo eran 30, original. ¿Por qué? Todo por el miedo a perder. Si tengo miedo a perder, pues arriesgas más, cuando tienes miedo a perder. Muy importante esto. ¿Qué pasa? El ejemplo contrario, si yo sé que no tengo ni idea de lo que va a pasar, si yo sé, creo y entiendo que puede pasar cualquier cosa, si yo sé, creo y entiendo que puede pasar cualquier cosa, y yo compro aquí, identifico mi riesgo, y digo, bueno, oye, esto a lo mejor va mal, yo lo pongo ahí al stop o lo que sea, y no tengo miedo a comerme esa pérdida, no tengo miedo a pagar ese coste, porque es un coste, no tengo miedo a equivocarme, no es una equivocación, es que hay que cambiar eso, ¿no? Hay que cambiar el tema de la equivocación y del perder por el coste y el trabajo, ¿no? Bueno, ahora te contesto, Julius, espera un segundin. Si yo no tengo miedo a la pérdida, como había dicho aquí, en plan, no tengo miedo, estoy tranquilo, sé que puede pasar cualquier cosa, pues no arriesgo tanto, acepto el riesgo, pongo ahí mi stop, cuando llega ahí me quito, me salgo y digo, bueno, pues nada, este trade es el coste de hacer negocios. Me tocaba pagar, me tocaba pagar y ya está, así que, ala, a pagar. Y no tienes miedo, entonces arriesgas menos, te quitas eso enseguida, ya estás fuera del mercado y ya tienes otra, ya estás limpio y tienes otra oportunidad y a lo mejor dices, ojo, espera, que ahora en vez de perder, ahora en vez de comprar puede ser una oportunidad de venta, lo que sea, estás en un concentrado pensando en la siguiente oportunidad y a lo mejor vendes y luego acabas el día en positivo. Pero si tú estás obcecado en intentar evitar eso, pues al final sucede, no lo evitas, sales abajo, tienes una pérdida más grande, ya estás cabreado, ya estás enfadado, ya no has aprovechado el día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Julius dice, Máster, es válido que en mi plan esté mirar tu análisis con la finalidad de reforzar mi criterio. Veo diferido la sección de Londres de Café y Mercados y me está funcionando. Bueno, Julius, si lo quieres añadir en el plan para reforzar o algo así, pero el problema de eso es que lo veo que es un poco subjetivo, ¿no? Que lo suyo es que sea lo más mecánico y lo más cerrado posible, lo más mecánico y cuadrado para que no tengas tus dudas. Pero si te está funcionando por ahora, entonces continúa. Si te está funcionando por ahora, entonces continúa. ¿Vale? Hola, Sdrubal, bienvenido. Gergar dice, doy fe de tu ejemplo tal cual, no pasa nada, el coste del aprendizaje. Es así. Hansu dice, esa entrada es muy riesgosa, mejor cerrarla antes del stop loss. Sí, yo solo he puesto un ejemplo de una entrada que a mí no me gusta, porque obviamente estás comprando con el ATR casi completo ya, si os dais cuenta, bueno, lo completa por aquí. Pero no es mala entrada tampoco, ¿vale? Llega al precio con una subida de 30 pips, ha sacado el máximo, se puede entrar y ahí eso sí, si no continúa, los breakouts yo los suelo hacer agresivos, es decir, entro y si veo que no hace continuación me quito, no dejo que se me vaya mi contra, ¿vale? Pero sí, es arriesgada porque es mejor, yo siempre me refiero, sobre todo, comprar los descuentos, los pullbacks, como ahora, ¿vale? Que no lo voy a hacer porque he hecho las 4 y 40 y ya está fuera de mi plan ahora mismo eso, ¿vale? Entonces, esto es muy importante pensar en eso, no tener miedo a perder, a la pérdida, que en realidad es un coste, es un coste de hacer negocios, por eso lo pongo entre comillas, y así tienes una pérdida, a ver si puedo encontrar la palabra, porque todo esto, bueno, viene de mis notas, que he estado durante años trabajando esto, entonces, a ver cómo puedo yo... es una pérdida, pues, prudente. Es una pérdida prudente, ¿no? No tener miedo a la pérdida, entonces pierdes prudentemente, dices, bueno, no tengo miedo, lo acepto, a la que llegue ahí me quito lo que sea fuera, pero si tengo miedo a perder, arriesgas más, vas bajando el stop y al final tienes una buena y gran pérdida, que eso sí que duele más, entonces ya para recuperarte ya entras en un círculo, en una espiral muy negativa, muy importante, pérdida controlada, pérdida prudente, sí, yo lo tengo en inglés, no fear to lose, safe lose, una pérdida segura, una pérdida, digamos, dentro del plan, ¿vale? Es muy importante, muy importante. Estos son notas muy, muy importantes también, que os recomiendo que toméis vosotros vuestras notas, que toméis vuestras anotaciones y penséis, ¿vale? Otra cosa importante, y ya paso a la siguiente slide, ahora, es entender, yo creo, por ejemplo, este razonamiento que yo tengo, yo creo que el trading es un juego de números, pongo juego entre comillas porque en realidad es un negocio, es un juego de números, por lo tanto, nada es 100% seguro, y acepto la pérdida antes de que suceda, esto es muy importante, ¿vale? Porque el trading es un juego de números, y nada es 100% seguro, eso es lo único que hay seguro, como nada es 100% seguro, pues yo acepto, muy importante, aceptar, yo acepto la pérdida, es importante esto, Freddy, hay que hablarlo, esto hay que hablarlo, ¿vale? Exacto, eso también sería la otra parte, que haremos de la codicia y de las salidas, Freddy dice, curioso, no tener miedo a perder, y no querer ganarlo todo, eso tampoco, porque claro, querer ganarlo todo ya es codicia, y ya ahí el mercado juega con nosotros también, ¿vale? Hay que darle vueltas al coco, estoy hablando de esto porque es importante, y veo que hay gente que tiene problemas con esto, y que hay que trabajarlo siempre, porque la gente no habla de esto, solo habla de ganar, del Ferrari, de la mansión, y de estar ahí en la playa, ¿no? No, que va, para llegar ahí hay que trabajar, entonces, no tener miedo a la pérdida, es muy importante, el miedo al final también, ya lo he hablado en las sesiones de psicología, es lo que hace que no tomes decisiones adecuadas, que te salgas del plan, etcétera, y como el trading es un juego de números, y el futuro no se puede predecir, pues voy a intentar pensar en probabilidades, como en el ejercicio anterior, y saber que mi sistema es ganador, perdón, mi sistema es ganador, y que son test de disciplina, cada vez que hay un draw, o una época de bajada, es un test de disciplina, y tengo que seguir disciplinadamente, ejecutando el plan, ¿vale? ¿Por qué? Porque otra manera de ver este juego, este negocio, es que la gente con disciplina, cobra de la gente que no tiene disciplina, es así, es otra de mis frases favoritas, también es mía, o por lo menos me la inventé yo en su día, digo, estoy pensando, digo, claro, esto, la gente que no tiene disciplina, es la que paga a la gente que tiene disciplina, es un trabajo, te pagan por tu disciplina, es así, y por seguir un plan, obviamente, y por pensar, también hay que pensar, pero, eso es así, porque una persona que no tiene disciplina, un día puede ganar, puede tener un buen día, pero a la larga, sabemos que esa persona no va a ser ganadora, entonces, claro, es una manera de pensar, ¿no? Yo tengo disciplina, y voy a cobrar por ello. Muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, otra cosa que voy a hablar un momentito más a lo técnico, y luego seguimos antes de ver esto, es lo siguiente, que lo vamos a hacer aquí en directo, una cosa que hay que entender, son las cualidades, muy importante de esto, esto sí que es importante desde mi punto de vista, bueno, yo os doy otro consejo también un momento antes, de lo de aceptar la pérdida antes, yo lo he hecho en su día, y funciona bien, es gracioso, ¿no? Podéis probarlo, ¿vale? Cuando hagáis un trade, miráis el riesgo, y decís, bueno, yo tengo tanto riesgo, cuando pongáis la operación, tenéis que ya pensar que eso ya no es vuestro, de antemano, o sea, decir, estoy dispuesto a quedarme con 100 euros menos, o con lo que sea, y escribes un cheque, coges un papel, y dices, venga, yo tal de tal de tal, escribo un cheque para el mercado, que es el que te lo quita, o te lo quita, de tanto, no sé qué, firmado día de hoy, por un coste de trade, ahora, y lo escribes, es algo simbólico, pero es una manera de, toma, y ya le das el cheque, y ya lo tienes, entonces ya, de esa manera, ya está, te da igual, porque ya ese trade, ya lo has dado por perdido de antemano, entonces, estás mucho mejor preparado, mucho mejor situado, para leer el mercado, sin ningún sesgo, porque cuando tenemos operaciones, también cambia nuestra percepción, los sesgos, sesgos de percepción, vale, cambia cuando tienes una operación abierta, si alguien tiene una operación, además, con mucho riesgo, y solo ve, cuando va a un tic hacia su favor, es placer, y cuando va a un tic a su contra, es dolor, entonces, claro, una cosa que es neutral, como el mercado, le estamos dando un poder enorme, de, que va un pipa a mi favor, uff, que bien, que placer, que va a un tic a mi contra, uff, que miedo, estoy acojonado, que miedo tengo, esto va a mi contra, entonces, claro, no podemos vivir en esa, eso no es una manera de trabajar, ni de operar, no podemos vivir en eso, de acuerdo, en que si va a mi favor, alegría, si va a mi contra, miedo, sufro, vale, eso es muy importante, tremenda verdad, dice, disciplina la primera, así es, Gabriel, así es, entonces, un poco más a lo técnico, también para ayudaros, para mejorar vuestro plan, vuestro sistema, y cuando trabajéis, cuáles son las cualidades, de un buen trade, y de un mal trade, esto es importante, cualificando, desapego, por supuesto, lo vamos a ver luego, eso, no te preocupes, Julio, os voy a hablar un momentito, ahora de las cualidades, desde un punto de vista, un poquito más abstracto, pero, que es interesante, vale, cualidades de una buena, de un buen trade, ¿cuáles son las cualidades, de un buen trade? Planeado, de acuerdo, muy importante, dentro del riesgo, aceptado, un riesgo lógico, un riesgo, me gustaría buscar otra palabra, un riesgo, digamos, un riesgo razonable, vale, tiene un riesgo, un riesgo razonable, normalmente, suele ser a favor de tendencia, normalmente, a favor de tendencia, no es emocional, no es emocional, y no hay ni miedo, ni codicia, estas son las cualidades, de una buena operación, casi siempre, casi siempre, aparte de que va en el plan, eso no hace falta, ni decirlo, está claro, ya puesto planeado, ¿no? Normalmente, cuando estéis operando, y veáis, que hacéis operaciones, y no están planeadas, no tiene un riesgo razonable, no va a favor de tendencia, y es emocional, y hay miedo y codicia, mal plan, vale, esto suelen ser las cualidades, de una buena operación, casi siempre, casi siempre, Hasdrubal dice, ¿sería posible hacer una demostración, en demo, para cometer errores, que nos lleven a perder? No entiendo, una demostración, en demo, para cometer errores, que nos lleven a aprender, o sea, te refieres a hablar, a operar en demo, aposta mal, adrede mal, Hasdrubal, ¿a eso te refieres? O que lo haga yo, que haga yo trading en demo, para perder, o como, Gabriel, 2% por operación, esta es fuerte, uno quizá mejor, dice Olmos, Carlos, me da miedo, a dejar mi trabajo, por el trading, aunque lo que me apasiona, es esto, pues entonces, no hay que hacer nada, nunca basándose, en el miedo, Olmos, entonces, intenta centrarte, en mente, cuerpo y espíritu, e intenta ir paso a paso, amigo, poquito a poco, ¿vale? No tienes por qué tomar decisiones drásticas, la vida normalmente se va construyendo día a día, como dice Marta, en un marco temporal del día a día, ¿vale? De acuerdo, entonces, estas son las características de un buen trade, lo digo para que sepáis, cuando estáis haciendo, y si os dais cuenta, no estoy diciendo que gane o que pierda, un buen trade que dé dinero o que no dé dinero, ¿vale? Ah, 2%, vale, eso sí, al día, eso sí, si os dais cuenta, no estoy poniendo que un buen trade es el que gana dinero, ¿eh? No, estoy poniendo que un buen trade es el que está planeado, el que tiene un riesgo controlado, etcétera, y por lógica, por lógica, un mal trade, ¿qué es un mal trade? Un mal trade suele ser impulsivo, impulsivo, se coge, sin pensar, venga, no sé qué, voy a entrar aquí, pam, que a veces no, porque a veces me avise en la sala que yo cojo rápido, porque en ese momento está en un sitio que me gusta y tal, pero mantengo el riesgo, mantengo el plan, un mal trade suele ser impulsivo, casi siempre, suele ser impulsivo, suele pasarse de riesgo, suele pasarse del riesgo establecido en el plan, o de un riesgo con el que yo esté cómodo, me paso del riesgo, estos, estos que lo tengo yo comprobado, es matemático, cuando estás impulsivo y te pasas de riesgo, la entrada es aleatoria, aleatoria, entro pues no sé, porque si acabo de ver una cosa aquí, lo que sea, me voy a entrar, no sé qué tal, es aleatorio, no tienes una señal clara, no hay una señal que digas, ole, que has visto una señal, un patrón, un dibujo, algo, no es aleatoria la entrada, entro porque sí, porque no sé, porque me apetece, es aleatorio, no suele ir, no suele, va en contra de tendencia, también, esto también es importante, ¿vale? Y suele haber miedo, miedo o, eh, codicia, a perder, eh, una, gran oportunidad, ¿vale? Estos suelen ser las características, las características de un mal trade, suelen ser impulsivos, te pasas de riesgo, eh, la entrada es aleatoria, ¿de acuerdo? Una entrada aleatoria, en contra de tendencia suele ser, y suele haber codicia de, oh, es que esto va a tirar para arriba, uf, qué gran oportunidad, no me la quiero perder, que esto va a ser increíble, o miedo a perderte la oportunidad, o codicia, una de dos, no puedo dejar pasar esto, esto es importante, este trade es increíble, no puedo dejar, no puedo dejar pasar esta operación, ¿vale? Estas son las características, las cualificaciones de un mal trade, aunque ya sabéis que yo lo he cualificado de una manera muy simple, si está en el plan es un buen trade, si no está en el plan es un mal trade, pero, aquí os doy algunas pistas, para que cuando veáis que estáis impulsivos, que os pasáis de riesgos, que la entrada es aleatoria, entonces ahí sí que tenéis que estar enfadados con vosotros mismos, usar vuestro ego a vuestro favor, y decir, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy tonto? que cierra ahora mismo, espabila, y ponte las pilas, porque estás justo haciendo todo lo que no tienes que hacer, ¿vale? Y el poder y el control lo tienes tú, no el mercado, nadie te obliga a entrar, nadie te obliga a salir, nadie te obliga a hacer nada, ¿vale? Ese te está gustando, ¿verdad, Oscar? Ese te está gustando, ¿verdad? que sí, lo sé, porque para cuando os pase a vosotros y veáis que estáis así, ya tenéis algunas características un poquito mejor, ¿vale? Muy bien, muy apalancado sobre, esto es el sobre apalancado, ¿vale? Aquí, con un sobre apalancamiento, gracias por los likes, Joshua dice, Carlos, si empiezo con una cuenta de 300 euros, también tengo que arriesgar un 1%, eso da igual, Joshua, 300 euros es una cuenta pequeñita, entonces ahí, pues puedes arriesgar, depende de tus objetivos con la cuenta, Joshua, depende de tus objetivos, si tu objetivo es aprender, arriesga lo mínimo posible, 0,5%, muy poco, para que tengas oportunidades de jugar durante mucho tiempo, ¿vale? Para que tengas oportunidades de poder operar durante bastante tiempo continuado, si tu objetivo es ya empezar a generar un ingreso, y ya tienes un sistema, y ya estás ganador, puedes subir un poquito más el riesgo, pero no, por arriesgar más, vas a ganar más, porque te puede venir una racha perdedora, y si arriesgas demasiado en esa racha perdedora, luego cuando te venga la racha ganadora, vas a tener mucho menos dinero, y entonces, aunque arriesgues el mismo porcentaje, luego el retorno en términos monetarios va a ser menor, ¿me captas? ¿me entiendes, ¿no? ¿vale? Lo digo porque a veces arriesgar más, no significa que vaya, cuando arriesgas menos, ganas más, porque luego cuando te llega la racha buena, metes más porcentaje, más lote, metes el mismo porcentaje, pero son más euros, ¿de acuerdo? Entonces eso ya depende de tus objetivos, Joshua, pero vamos, yo no me pasaría del 1% por operación, eso es, Gabriel dice, con 2% al día necesito perder 50 veces consecutivas para desbancar, eso ya dependiendo de tu operativa, de la cuenta y tal, pero claro, eso es así, es así, duras mucho más, tienes mucho tiempo para decir, bueno, pierdo, 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 tengo tiempo para aprender y poder recuperar en algún momento o poder empezar a no recuperar, sino pillar una buena época, ¿no? ¿vale? Asdrubal dice, sí, más o menos para identificar que es un error, sé que al operar nos explicas, pero ver dónde está un mal trade, creo que sería bueno, es que Asdrubal no hay malos ni buenos trades, es decir, es decir, solo hay trades que son del plan o que no son del plan, o sea, todas las operaciones, todo el rato hay gente ganando y perdiendo dinero en todos los sitios, esto puede ser que otra vez, no puedo juzgar una señal, ya lo he dicho, un breakout, porque una vez haya roto y haya ido mal, no puedes juzgar una señal por una operación, tienes que tener muchas operaciones, entonces no es tan fácil, si quieres aprender, entonces puedes arriesgar 0,5 por operación, y tener un máximo de pérdida al día del 2-3%, pasa que con una cuenta tan pequeña, normalmente vas a tener que arriesgar más, entra con micro lotes, mil unidades, solo con un micro lote todo el rato, y te pasas así dos años, ¿vale? eso es disciplina, ¿vale? ¿queréis ser buenos traders? os doy un consejo, mirar una hora a un árbol todos los días, salís a la calle, os quedáis en un sitio desde vuestra ventana, o en un banco, en un parque, un árbol que os guste, que sea bonito y que os caiga bien, y os quedáis mirando al árbol durante una hora, todos los días, y seréis unos máquinas, paciencia, Freddy dice, yo cuando entro por impulso, sobre todo a mercado, pierdo el 90%, eso es, cuando entras, ¿qué dices? voy a entrar ahora, en vez de poner un buy limit o un sell limit, ¿vale? dice Octavio, ¿qué pasa si estamos en un time frame de una hora y vemos una tendencia, pero en diario está al contrario? ¿tiene mayor validez la tendencia mayor? ¿con cuál nos deberíamos de guiar? es una buena pregunta Octavio, realmente la tendencia, tu pregunta, tú mismo te has contestado, ¿qué tiene más importancia? ¿una tendencia en gráfico mensual, una tendencia en gráfico diario, o una tendencia en gráfico de 5 minutos? es obvia la respuesta, a lo mejor para gente que lleva menos tiempo no, pero obviamente una tendencia en un gráfico de mensual, pues va a tener mucha más fuerza, que una tendencia en diario, y así sucesivamente, esto lo pongo de una manera de guía, en contra de tendencia, de guía, quiero decir, estás luchando contra algo fuerte, estás vendiendo algo fuerte, o comprando algo débil, a eso me refiero, ¿no? en realidad, pero ese es el arte del trading, puede haber dos tendencias encontradas, pero siempre la tendencia de mayor marco temporal, es la que tiene preferencia, sí, exacto, Gonzalo dice, para no perder nada, tiene más sentido, comenzar con una cuenta demo, hasta que lo hagas rentable en el tiempo, y luego empiezas con un importe, con poco importe en real, claro, estoy totalmente de acuerdo en eso, lo que pasa que es verdad, que hay gente, yo, Gonzalo, que necesita, y te mando un saludo también, ¿vale? Gonzalo, no sé si vas a venir a clase luego, si nos vamos a ver, me dices, bien dicho Gonzalo, porque en realidad el demo, pues es sencillo, y lo podemos hacer, sin gastarnos dinero, ¿no? Pero hay gente que necesita una cuenta real, para aprender, aunque sea a micro, 100, 200, una pequeña cuenta, porque de esa manera, la psicología la aplica mucho mejor, y uno, al tener dinero en juego, pues te lo tomas más en serio, ¿no? No debería de ser así, te tendría que dar igual, pero hay gente que necesita esa cuenta en real, ¿vale? Pero un buen punto, un buen punto Gonzalo, me alegro, de que estés aquí también, compartiendo este rato con nosotros, Gonzalo, un abrazo. Nico, dice, Carlos, agradecido por tus enseñanzas, estoy practicando la estrategia del Fibonacci, me está dando muy buenos resultados, hasta hace un tiempo pensaba hacer un curso que costaba 500 dólares, pero ahora adquiriendo tus conocimientos, me parece que voy a meter ese dinero en la cuenta, y a seguir con tu sistema, muchas gracias. Pues nada, Nico, un placer, y oye, gracias a ti, si algún día eres millonario, o te va muy bien, o quieres mandarme una cesta con regalos, pues oye, te mando mi dirección, y me mandas una cesta con jamón, chocolate, no, es broma, no necesito nada, Nico, estoy perfecto, si tú eres feliz y ganas dinero, eso yo, vamos, soy el hombre más feliz del planeta, no necesito absolutamente nada, ¿vale Nico? Genial, con que vengas a los directos y estés aquí y saludes, yo con eso tengo ya. Carlos ya, dice Carlos, ya has llegado a usar el RSI, periodo 70 y 30, 70 de niveles, ¿qué opinas? Jerónimo, ¿qué preguntas me haces por favor, amigo mío? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas me haces amigo mío? Claro que lo he usado el RSI, pero lo deseché a los tres meses, no uso RSI, no te puedo dar una opinión cerrada, pero si lo quieres usar para las divergencias, por ejemplo, para las divergencias, pues está bien, pero el RSI lo único que te hace es que te está dando la información del precio, pero te la está dando con un oscilador abajo, nada más Jerónimo, no uso, yo no uso indicadores, entonces paso del RSI, lo siento, pero vamos, que si a ti te va bien, genial, gracias por lo del árbol, y no entiendo eso, Gabriel, Mijaíl dice, pues depende también que tan duradero quieres el trade, ¿no? Claro Mijaíl, claro, claro, obviamente, pero una idea buena, mira, ahora estoy en mensual, y he puesto un Fibonacci en mensual, y hay un nivel del 18-11, luego bajo a 15 minutos, y puedo hacer scalping en el 18-11, ¿lo ves? en 15 minutos, y este Fibo es un Fibo del gráfico mensual, es un Fibo mensual, tiene mucha fuerza, mucha potencia, y entonces luego puedo hacer scalping en 15 minutos, ¿no? También, ¿vale? Entonces eso ya, Mijaíl, ya depende, claro, luego si lo quieres dejar correr o no, si vas a contratendencia o no, por eso lleva el euro pelado 3 días en el 1-17, quiere caer, pero lo aguanta el Fibo semanal, eh, yo estoy hablando de uno en diario, el de semanal ya, el mensual ya lo ha roto, estoy ahí uno en semanal aquí, en diario, este, el 17-10, que lo he dicho esta mañana, el 17-10, ¿vale? Hola, Ilimar, ¿cómo estás? Bienvenido, welcome, Dennis, hola, Lucas, bienvenido, muy bien, hola, Juan, gracias, gracias a ti por tu presencia, yo necesito la real, ¿eh? ¿por qué es complicado? ¿será por mi personalidad, mis creencias, ni idea, algún día lo descubriré, muy bien, gracias por tu enseñanza, eres grande, gracias, David, te mando unas vacaciones en la isla de Madeira, muchos árboles para focar, oh, me gusta, ah, por lo del árbol, vale, que estás hablando en portugués, perdona, perdona, lo del árbol, sí, mirar una hora a un árbol al día, y seréis mejores traders, Gabriel, muy obrigado, gracias, Jero, que llevamos mucho tiempo con Carlos, él usa acción del precio, él ya lo sabe, vale, a mí me da más seguridad hacer eso, ver tendencias grandes para tomar en temporalidades pequeñas, eso es, eso es cierto, y qué bueno que se valore, lo digo, porque ya lo perdimos plata y seguimos aquí en la lucha, gracias a Dios y a mi máster por encontrarlo, muchas gracias, Julius, vale, continuamos, entonces, ¿qué pasa? que hay que tener unos aspectos clave a recordar, familia, hay que tener unos aspectos clave a creer, a recordar, a tener en mente tatuados, y mando un guiño, ya sabéis a quién, que me pareció una locura tu tatuaje, me quito el sombrero, flipante, las pérdidas son una parte inevitable del trading, es inevitable, no se puede tener un sistema, no existe, no existe, es que no existe, cuando alguien nos venda una moto o alguien por ahí, que a mí me han llegado gente, que te pasa un backtest, y es así, la curva de rendimiento del backtest es así, dices, venga, anda, anda chico, anda, venga, date una vueltecilla, te das una vuelta por ahí, y luego me llamas, te caes de la moto, y luego me llamas, ¿vale? o sea, te pone una curva de capital así, puede ser porque no, él no cierra las pérdidas, y tiene un floating, en el cual, sí tiene esto, pero su equidad es esto, ¿vale? porque eso también pasa, una cosa es lo que tienes abierto, y otra cosa luego es el balance real, ¿vale? que nunca cierra, y solo vemos que gana, solo cierra las ganadoras, y las pérdidas las deja abiertas, pero hay gente que te pone un backtest así, te dice, mira, esto es así, mira cómo va mi cuenta, es imposible, os lo digo, ya, hasta todo el mundo pierde, Warren Buffett, los bancos, quien sea, un fondo, JP Morgan, también tienen meses perdedores, no pasa nada, ¿vale? y os he puesto mil ejemplos, mil casos, Long Term Capital, Jeremy Kerviel, que operaba en banca, con unos equipos increíbles, y perdió 4.000 millones, o sea, vamos a ver, y estaba en un banco de inversión, que me estáis contando, ¿vale? Entendéis, entonces, claro, si veis que esto, si alguien os vende esta moto, fuera, eso no es así, las pérdidas, o el coste, es una parte inevitable, del trading, entonces eso tenéis que aceptarlo, ya, y si no estáis dispuestos, a tener costes, de gano, pierdo, gano, pierdo, tenéis que tener, pues entonces no es vuestro negocio, dedicaros a otra cosa, pero que sepáis que los costes, y las pérdidas van, a todos los negocios, van paralelos, van, ¿vale? es muy importante eso, eso tenéis que entenderlo, súper, súper importante, otra cosa, interesante, es que una operación, no significa absolutamente nada, una operación, no significa absolutamente nada, ¿de acuerdo? hay que vivir por una serie de operaciones, yo no me siento aquí, espero en un día resolver todo, ya mi cuenta y todo, ya mi futuro financiero, hago una operación, y ya está, ya nunca más, ya nada, ya he resuelto mi vida, con una operación, en qué mundo vivimos, eso no es real, ¿vale? vivimos por una serie, de operaciones, estoy compartiendo, mis experiencias, Rey, mis experiencias, quería hacer un poco de hincapié, en esto, porque sé que hay gente, que pierde, que ha perdido, que está teniendo malas rachas, y que todos perdemos, y quería hablar de esto, para dejarlo ya clarito, este tema, de las pérdidas, y ayudar a la gente, a mejorar esto, para que no tener miedo, no pasa nada, ¿vale? Entonces, una operación, no significa absolutamente nada, y eso está muy bien, porque eso significa, que vale, que pierdo una operación, no pasa nada, que gano una operación, no pasa nada, tranquilo, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir poquito a poco, ganas unas pocas, pierdes otras pocas, ganas unas pocas, esa es la idea, y al final, sí, queremos acabar aquí, pero obviamente, nuestra cuenta, pues es como el precio, irás haciendo zigzag, y acabarás ahí, pero no vas a llegar en línea recta, esa es la trampa, ¿vale? Y por intentar evitar estas bajadas, que tampoco pasa nada, al final un día, pam, te vas a cero, y lo pierdes todo, ¿vale? Muy importante esto, súper, no hay que tomarse las pérdidas personalmente, esto también es muy importante, no hay que tomárselo personalmente, el mercado no tiene nada en contra de Carlos, no tiene nada en contra de vosotros, no tiene nada en contra mía, ni me conoce, ni sabe quién soy, ni cuánto dinero tengo en la cuenta, ni sabe nada, soy una gota de agua más en el océano, un granito de arena en la playa, o sea, soy uno más, entonces yo no puedo tomarme las pérdidas, como que el mercado va a mi contra, como que va en contra mía, como que soy una víctima, ves, es que va por mí, es que está manipulado, es que no sé qué, es que los brokers, es que tal, excusas, todo excusas, 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 céntrate en ti, en lo que tú tienes control, yo no tengo control sobre el mercado, pero sí tengo control sobre mí mismo, entonces me centro en mí, y no hay excusas que valgan, ¿de acuerdo? Ni el mercado, ni el broker, ni no sé qué, ni no sé cuántos, no, tu trabajo, tu sistema, tu plan, tu trading, pero aún así, no hay que tomarse las pérdidas, los costes personales, personalmente, no va en mi contra, no sentirse una víctima, ¿vale? Muy importante. Rey, nos ha pasado a todos, requiere años de trabajo, de esfuerzo, de meditar, yo os doy estas cosas, para que ahora, intentar cambiar algunos mecanismos, que tengáis en la cabeza, y para cuando llevéis más tiempo, y poco a poco, meteros estas creencias, que creo que son las mejores, para ser un buen trader, y luego con el tiempo, llega un momento, que ya lo absorbes, esas creencias, y ya forman parte de ti, y ya nunca te enfadas, te puedes cabrear, puedes tener un mal día y tal, pero nunca te lo tomas, como algo personal, no te sientes una víctima, no piensas que va por ti el mercado, ¿vale? Bueno, Cristian, lo ves en diferido, y ya está, no pasa nada, ¿vale? Exacto, lo que importa, es que al final del año, como decía Enrique, Mr. K, pues tengo dinerito, ¿vale? Y gano dinero al final del mes, y pago mis cosas, y después, es muy importante también esto, centrarse en el proceso, en el proceso, esto también fue una de las cosas, que a mí me mejoró muchísimo, y olvidarse del resultado, a corto plazo, obviamente el resultado, luego hay que ir, y analizar, y ver qué pasa, si el resultado es malo, pero no en un día, en una operación, es decir, centrarse en el proceso, ¿qué quiere decir esto? En el proceso, dentro y fuera del trading, estoy llevando una vida sana, estoy durmiendo mis 8 o 7 horas, estoy llevando una buena alimentación, hago deporte, hago ejercicio, bien, pues entonces, fuera del trading, perfecto, tengo una vida equilibrada, ahora, dentro del trading, estoy haciendo mis deberes, estoy haciendo mi análisis, sí, estoy ejecutando bien, estoy siguiendo el trading, estoy siguiendo el plan, perdón, estoy controlando el riesgo, etcétera, 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 dentro y fuera del trading, el proceso, porque eso, es lo que está en mi mano, es lo que está en mi control, el proceso, y mejorar ese proceso cada día, focus on the process, forget the outcome, a corto plazo, a largo plazo, obviamente, hay que ver el resultado, si ese resultado es malo, habrá que cambiar el plan, o habrá que cambiar algo del proceso, que estará mal, pero, a principio, hay que hacer 10, 20, 30, 40 operaciones, pero centrarte en el proceso, me levanto pronto, analizo bien, hago todo correcto, mis entradas planeadas, todo perfecto, mi proceso está fetén, mi proceso es exquisito, y va perfecto, pues ya está, luego ya, lo que haga el mercado, ya, eso no está en mi poder, no está en mi control, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿vale? Julius dice, así funciona el universo, se tiene que crear un vacío, para que lo esté llenando, como dices, el resultado final de estudio, y la disciplina, para que la tendencia de nuestros números, sea alcista, así es, eso es Julius, estoy totalmente de acuerdo, hola, 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 Hernando, Alex Ramírez, pregunta, hola Carlos, un libro de psicología, que recomiendes, pues ya sabéis, cuál voy a recomendar, ya lo sabéis, Trading en la zona, de Mark Douglas, Trading en la zona, de Mark Douglas, ese es el mejor, de los mejores, por no decir para mí, el mejor libro, de psicología, de trading, pues mira Olmos, mi primera cuenta, me la abrí en el 2009, empecé yo creo 2008, por ahí 2009, voy a hacer nueve, años ahora, en breve, me parece, vale, ocho o casi nueve, vale, y todavía sigo aprendiendo, y estudiando día a día, esto no se termina, hasta el último día, no cambia nada, gracias Julius, Christian, tú si que eres el mejor, tú si que eres el mejor, joder, Christian, anda, vosotros sois los mejores, vosotros me hacéis a mí grande, sin vosotros no sería nada yo, vale, entonces, día a día, disciplina, trading en la zona, si no trading en la zona, el trader disciplinado, Mark Douglas, también, vale, también es suyo, y luego ya, para la gente un poquito más avanzada, os recomiendo, para la gente un poquito más avanzada, vale, a los libros de Brett N. Steinberger, vale, este autor es un psicólogo y trader, lo he comentado alguna vez, pero esto ya para gente un poquito más avanzada, para la gente que ya es un poco más novata, puede ser un poco lioso, creo que lo he puesto bien, sí, lo he puesto bien, Brett, Steinberger, vale, tiene libros muy buenos también este hombre, muy, muy, muy buenos, vale, Mark Douglas, y Brett, para mí son de los mejores, en cuanto a psicología, lo mejor que hay, de acuerdo, José Luis, hay un canal en YouTube, de Tickmill en español, que entras ahí, los vídeos se van subiendo poco a poco, y ahí están en, ahí están en, ahí están en YouTube también, vale, si quieres te paso el enlace, un momentito, no hay tantos todavía como en, como en Facebook, porque claro, en Facebook hacemos muchísimos, también café y mercados, yo no subo los café y mercados a, al canal de YouTube, porque si no sería un poco, vale, demasiados vídeos, un momento, vale, Gabriel dice, a lo que habías comentado antes, de los algoritmos, no te preocupes por los algoritmos, Gabriel, en Forex, no hay muchos algoritmos, es más para índices, en USA, en Estados Unidos, es decir, acciones, stocks, en acciones, de Estados Unidos, sí que hay, sí que hay más robots, vale, en Forex, no tantos, y es muy líquido, vale, David, café y mercados, mañana a las 9.30, hora española, vale, y ahora, lo que dice Gabriel también, escuchar las noticias, no usar spaguetis en el chat, keep it simple, ahora, que iba yo a comentar una cosa antes de terminar, ahora, otra cosa importante antes de terminar, que voy a añadir aquí, que esto también es un, también conocerse a uno mismo, ¿no? antes de terminar un momento, es lo siguiente, muy importante, desde mi punto de vista, también, aplicar tus fortalezas, es decir, oye, pues mira, yo tengo esto, que se me da bien en esto, aplicar y apalancar, maximizar, ¿vale? Maximizar vuestras fortalezas, eso es muy importante, porque luego cada uno es bueno en una cosa, aquí uno es bueno en una cosa, yo soy bueno en otra, y hay que identificar y decir, joder, pues eso se te da bien, haz eso más, aplica eso, aplica esa fortaleza que tienes, esa cosa buena que tienes, da igual, de la disciplina, la lectura, del gráfico, cada uno tiene algo bueno, todo el mundo tiene cosas buenas, ¿vale? Exacto, Santiago, es una carrera de fondo, es una maratón, exacto, aplicar vuestras fortalezas, aplicar vuestra, maximizarlas, concentraros en eso, y después controlar, vuestras debilidades, es muy importante, decir, oye, pues yo tengo aquí una cosa, que veo que esto, es una debilidad que yo tengo, porque no somos perfectos, entonces, nadie es perfecto, entonces, voy a intentar controlar, mis debilidades, mantenerlas bajo control, ¿vale? Siempre atento, de esos demonios, de esas debilidades, y mis fortalezas, las voy a maximizar, lo máximo posible, lo máximo que pueda, para, generar ahí una buena, una buena operativa, un buen retorno, etcétera, 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 ¿vale? Esto es importantísimo, también, muy, muy, muy importante, vale, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, ahora es el momento, espero que os haya gustado, la clase de hoy, tocaba hablar de las pérdidas, me he dejado, tenía aquí gráficos míos, preparados, de pérdidas mías, que había, tengo pérdidas aquí, desde años, que he perdido operaciones, muchas operaciones, que habré perdido, y quería enseñaros alguna, pero no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, porque al final, a ver esto, espérate, al final, no me ha dado tiempo, a enseñaros mis pérdidas, porque quería enseñaros, pérdidas mías, pero me lo voy a reservar, para otro día, tengo una pequeña selección hecha, otro día, os enseñaré, mis trades perdedores, exacto, rey, flat, es decir, sigo el plan, bien, ya está, un trader profesional, un trader profesional, llega ahí, que gana, gana, que pierde, pierde, está totalmente plano, José Luis, no opero futuros, no opero futuros, porque requieres, mucho más margen, más colateral, todo, requieres más capital, las comisiones son caras, son muy caros los futuros, tienes que pagar, por los datos, tiene mucho más coste el futuro, gracias Gabriel, para mí, es muy fuerte, lo que dices, y me quito el sombrero, gracias, de verdad, dice, estoy en el forex hace 10 años, y tú eres un ángel, que me bajó del cielo, en esta mala racha, por motivos de salud, pues mira, thank you my friend, muy obrigado, muchas gracias ángel, espero que te recuperes, tanto de la salud, como del trading, como de lo que sea, te deseo lo mejor de corazón, que te vaya bien hermano, y estamos aquí disponibles, siempre que nos necesites, vale, cualquier cosa, ya sabes donde estoy, vale, gracias, gelil, si hay clases de price action, lo puedes buscar, los horarios de Europa, mira, se lo voy a pasar esto, para que lo tenga, un momento, para que lo tenga Gabriel, Gabriel, en el blog, de Tickmill, ponemos todos los domingos, el lunes, el domingo, se prepara la semana de eventos, vale, se prepara la semana de eventos, para que la gente se organice, y tenga sus horas, y te paso el enlace, un momentito, aquí, para que puedas ver los horarios, de los directos, Gabriel, vale, ahí los tienes, Rafael, ese es el blog, de Tickmill, vale, Matías, dice, gracias, te sigo últimamente, no en vivo, por el horario, pero si los veo después, un saludo desde Argentina, gracias Matías, muy bien, gracias Julius, te ha gustado, genial, hay academias, que le hacen mal al fama al forest, como esa DTA, eso da igual, no vamos a pensar en los demás, vamos a pensar en nosotros, los demás, no son tan importantes, nosotros, vale, muy bien, Fernando, no lo sé, no lo sé, Joshua, mira a ver en Facebook, a los vídeos, voto por Carlos Valverde, en sesión americana, dice Matías, buscaremos alguna biblioteca online, que compartan los libros, free, estaba en una reunión, no te dije, que espero que los eventos, de VL, Valencia y Barcelona, hayan ido muy bien, han ido muy bien, Gonzalo, no sé si vas a ir a clase luego, me dices, ya haré alguno de eso, Joshua, vale, ¿te ha gustado esta clase, Santiago? Es que esta clase, tenía ganas ya de hacerla con vosotros, ¿por qué? Nadie habla de las pérdidas, nadie habla de eso, solo ganar, no, qué bonito, oh, mi Lamborghini, mi Ferrari en la playa, hoy, a ver, este tema no vende libros, este tema no es glamuroso, nadie quiere hablar de ello, pero es importante, cuanto más intentemos evitarlo, peor, ¿de acuerdo? Hay que trabajar esto, gracias Nico, muchas gracias, gracias Teresa, gracias Gabriel, de verdad, te estás emocionando hermano, oh, se ha emocionado Gabriel, ha soltado unas lagrimillas, pues eso es bueno, eso es bueno, sácalo, sácalo todo y quédate a gusto, amigo mío, quédate a gusto, te quitas todo lo malo, y ya está, y mañana será otro día, que sois seres humanos fantásticos, y esto es así, hay que tomárselo con alegría, con calma, con ilusión, vale, y amar vuestras pérdidas, darle un abrazo, que he perdido, no pasa nada, ven aquí, que te voy a dar un abrazo, jode, y cuesta, cuesta mucho, pero hay que hacerlo, que he perdido, me cago en la mar, no, darle un abrazo a la pérdida, ama esa pérdida, porque es una manera que te está diciendo, por aquí no vas, no estás yendo bien, cambia algo, aprende, es una manera de aprender el camino, y con amor, pues, y con sin miedo, tienes la percepción abierta, para percibir las cosas, si tenemos miedo, ya vamos así, cerraos, así que nada, Gabriel, me alegro mucho, de haber generado esa emoción en ti, de verdad, me alegro mucho, gracias Marta, gracias Kiko, gracias Rafael, gracias a todos, Rafa, ha sido una clase bonita, la verdad, me lo he pasado genial, gracias Rey, es importante hablar de esto, me voy feliz, hoy sí que me voy muy feliz, me voy feliz, la mayoría cuentan las ganadas, a pintar todo color de rosa, pero hay que saber que todo tiene sus riesgos y pérdidas, buena clase, gracias a él, me voy contento, ha estado muy bien, gracias chicos, gracias Esther, también a ti, espero que os haya gustado la clase, y bueno, Gabriel, pues mira, al final, hoy ha habido una persona que le he podido ayudar, entre todos, estamos ayudando, y yo con eso soy feliz, eso no lo paga nada, no tiene precio, no tiene precio, así que, y por cierto, ¿dónde tengo al Buda? tengo el Budita ahí, cualquier tema, siempre, ya sabéis, zen, vale, zen, somos ricos, tenemos dos ojos, dos piernas, dos brazos, somos ricos, no te falta nada, ¿entendéis? ¿qué problema tienes? el dinero es lo más barato de perder, eso no es, no se termina, estamos vivos, ¿no? eso sí que es importante, eso sí, eso sí, vale, gracias, gracias, gracias a todos, de verdad, mañana nos vemos, un enorme abrazo, venga, que nos ponemos sentimentales, si no, un enorme abrazo a todos, ya sabéis que os quiero un montón, que sois lo mejor, esta mañana, ¿vale? lo vais a conseguir, venga, que lo vais a conseguir, gracias, he estudiado un poquito, Gabriel, he estudiado un poquito, sí, un poquito he estudiado, un poquito solo, y sobre todo he perdido dinero, yo he habido días de perder dinero, yo he perdido, sé lo que es perder también, lo dije el otro día, perder dinero y jode, sienta mal, por eso llegas a estas conclusiones, y trabajas esto, y te das cuenta de que, hay que amar a nuestras pérdidas, el amor es la respuesta, ¿vale? Chicos, me quedaría con vosotros más, pero si no, quiero dejaros ahora meditar, si estáis en un momento que os ha llegado, iros a una esquina a meditar, sentaros, escribir algo, aprovechar este momento, si os ha llegado, si estáis ahí sensibles, y aprovechar este momento, para apuntar algo, ¿vale? Hasta mañana, Carlos, gracias, tú si quieres una máquina, os quiero un montón, chicos y chicas, un beso fuerte, hasta mañana, salud y alegría, y buen trading, mañana nos vemos, nueve y media, Coffee and Markets. Un beso a todos, y hasta mañana, cuidarse, sois los mejores, por ellos, chao, chao, chao.